¡Muy bien el pollo! ¡Muy bien el pollo! ¡Saluda Sonia! ¡Invitando a la gente que no se ha parado a bailar! ¡Y pase a la pista! ¡Echa el yuca que suena ese tambor! ¡El timbal echa el yuca! ¡Y ahora sí para ir desde arriba sin alón! ¡Qué bailo bonito! ¡Qué bajo nombre machona! ¡Echo de madre! ¡Y se prendió el cerro poniente! ¡Echo de madre! ¡Muy bien el pollo lechona! ¡Su marido dice que no se que hacer con ella! ¡Y ahora no lo bailes y se tomó una caguama! ¡Y ahora no lo bailes y se tomó una caguama! ¡Se arranca la banda con la primera canción! ¡Y la chona luego luego buscado bailador! ¡Y la chona luego luego buscado bailador! ¡Echo de la chona! ¡Echo de la chona! ¡Y la chona luego buscado bailador! ¡Echo de la chona! ¡Echo de la chona! ¡Echo de la chona! ¡Echo de la chona! Se esconden las fotos de chona Todas las manos se esconden las fotos de chona Su marido dice que ya no sé qué hacer con ella Ya no puedo bailar y se cobró la botella Ya no puedo bailar y se cobró la botella Suena que la banda con la primera canción Y la chona no es contra y gogo se baila todo Y la chona no es contra y gogo se baila todo La gente la mira y la empieza a gritar Trae una buchona a la gente por la iguana Trae una buchona a la gente por la iguana Y. Que la chona se va, que la gente la crema No me culpo que la chona, vamos a ver qué ahora leo Si es que se puede pasar aquí, a ninguno que no cree Es que no hay de todo, a ninguno que la gente la ve Y llegó la iguana, agua papá Vas a perforar el piso Pura falla, se pasó. ¡El aplauso, el aplauso!